Fotografía Agencia AP Megan Markel ha levantado diversas críticas debido al aspecto de su ropa interior. Si bien la esposa de Enrique de Gales ha sorprendido con cada uno de sus atuendos en los eventos reales, muchos aseguran que su ropa interior se marca demasiado con los diseños que suele lucir. El sostén de la duquesa de Sussex parece ser demasiado grueso, ya que éste se puede ver a través de la tela de sus vestidos. Por otro lado, hay quienes aseguran que Markel no usa sostén, pero esas especulaciones aún no están del todo claras. Las comparaciones con el estilo impecable de Kate Middleton han resaltado luego de que la audiencia señalara el error de Megan Markel con su sostén, ya que a la esposa del príncipe Guillermo nunca se le ha sorprendido con un desliz similar al de Markel. La duquesa de Cambridge, suele utilizar trajes y vestidos que van muy acorde a cada evento en el que participa y hasta la fecha, nunca ha sido acusada de dejar ver su ropa interior. Lee también, Megan Markel, el secreto de su dieta para mantener su figura. Muchos siguen prefiriendo a Middleton, ya que consideran que su estilo es mucho más discreto y pulcro. No obstante, Markel sigue triunfando con cada uno de sus atuendo y se ha ganado el cariño del público poco a poco. Incluso, se dice que es la favorita de la reina Isabel, quien parece haber dejado pasar por alto los errores de estilo de Megan. Megan Markel ropa interior marca sostén críticas comparación Kate Middleton duquesa de su sex ropa interior. ¡Gracias!